...donde un hombre posiblemente bajo efectos de bebidas embriagantes pasó atropellando a tres personas quienes se movilizaban en dos motocicletas. Las dos unidades de dos ruedas quedaron destruidas en el kilómetro 113 de la ruta hacia el Atlántico. En una de las motos se movilizaba una pareja identificada como José Antonio González de 19 años, mientras que en la otra motocicleta las jóvenes Judit Galicia de 21 y Cindy Galicia de 22, las hermanas, fueron llevadas hacia el hospital de la región. También junto al otro motociclista, la Policía Nacional Civil trató de ubicar al conductor responsable quien escapó en un vehículo tipo sedán. Por aparte, en el kilómetro 31 de la ruta hacia el Atlántico esta madrugada, un hombre fue atropellado. Se trata de Edwin Vázquez, de 39 años, quien fue localizado a un costado de la carretera. También se movilizaba en una motocicleta, la cual quedó destruida en el lugar. Los bomberos municipales departamentales trabajaron en este sector y llevaron a la persona en estado delicado hacia el Hospital Nacional de Huastatoya. Según lo que indicó Edwin Vázquez, de 39 años, él se dirigía hacia la ciudad capital para la jornada de trabajo, luego de visitar a sus familiares durante el fin de semana en el sector de Huastatoya. Por la emidia desde la radio Sonora, la única con cobertura nacional.